Vamos a proceder al cambio de parche de fentanilo. El parche de fentanilo es muy cómodo de usar, permite el adecuado control del dolor y suele producir menos estreñimiento que otros medicamentos. Los parches se presentan en dosis de 12, 25, 50, 75 y 100. Aunque están adheridos a la piel, permiten la ducha o el baño, pero sí necesitan protegerse de fuentes de calor directa o baños calientes prolongados. Su cambio se hace cada 72 horas, es decir, cada 3 días. Para su colocación, vamos a elegir una zona de la piel lisa y sin vellos. Han de evitarse las zonas de mucho movimiento, como las articulaciones. La zona debe estar limpia y seca. Se puede limpiar solo con agua y secar la zona sin flotar. Sacamos el parche y desprendemos parte de la película protectora sin tocar el lado adhesivo. Aplicamos el lado adhesivo del parche sobre la piel y presionamos con la palma de la mano durante 30 segundos. El parche debe quedar bien pegado a la piel. Si no es así, se puede reforzar los bordes con espaladrapo. Al proceder a retirar el parche, se desprenderá con cuidado y se doblará a la mitad por el lado adhesivo hacia adentro y se desechará en el UVC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!